Hola amigos, soy Andrés Silva, artista casio de Latinoamérica y les traje este ejercicio del maestro Jordan Rutz para que practiquen en sus casas. Vamos a hacer esta figura de 10 notas así. Pero vamos a tocarla sintiéndola en 9 octavos y acentuando la primera nota del compás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Como pueden ver, cada vez que empieza el compás se debe acentuar una nota diferente porque es una figura de 10 notas metida en un compás de 9 octavos donde solo van a caber esas 9 notas. entonces les deseo mucha suerte practiquenlo y me van contando